Que ahora cuesta respirar Se escucha y se habla mucho de un fenómeno musical que está recorriendo toda Sudamérica y Estados Unidos y como ustedes saben que esta es la meca de la música sobre todo los géneros tropicales como la bachata, el merengue y algunos géneros urbanos claro que tenía que venir a la República Dominicana y con nosotros está aquí hoy Pablo Argeni ¿Cómo te sientes en L. Boston? Bro, gracias, muy bien Un viaje en L. Boston para estar con nosotros aquí Sí, muy contento, feliz de estar en tu programa con mi gente de toda República Dominicana David, agradezco el espacio y bueno, aquí ya está Celo fue un largo trabajo poder grabar este video unos permisos que no se me facilitaron tanto para ir hasta Colombia y grabar este video donde fue firmado Celo pero ya está aquí entonces espero que sea de su agrado y que le pueda gustar mucho ¿Por qué en Colombia? En Colombia hice una muy bonita amistad con uno de los productores en ese entonces en un reality que estuve participando de la cadena Telemundo llamado Yo Soy el Artista Sebastián Echavarría y él fue parte de esa producción Sebastián se muda a Colombia arma su casa productora de videos musicales y un día yo lo estoy viendo ahí trabajando con Prince Royce y esa gente y me digo, bro, pero ven acá Yo estoy aquí Yo estoy aquí y me dijo, parce, vénase para acá y aquí arreglamos y le tomé la palabra y desde entonces hemos estado trabajando juntos y ya sé lo es a mi segundo video que grabo con Sebastián bueno, hay otros que vienen por ahí también Bien, tú ya tienes mucho tiempo en los Estados Unidos porque tú naces en la Romana entonces vamos a hacer una pausita en lo que es actuar tu carrera y vamos a hacer un recorrido de cómo tú sales de la Romana con tu maleta cargada de sueños te vas a los Estados Unidos y te conviertes en el Pablo Algeni que hoy mucho va a tu mirar Sí, gracias por la pregunta y voy a aclarar algo que casi no lo digo porque siempre no se me ha dado la oportunidad de aclararlo yo nací realmente en Miches nací pero a la edad de menos de un año me llevaron a la Romana allí crecí realmente no tuve la oportunidad de crecer en Miches era amistad en Miches entonces yo me siento romanense yo siento que mis raíces son romanenses pero sí es muy bueno aclarar eso porque no se vayan a sentir la gente un poco perdida con eso pero yo romanense hasta la tambora y bueno salí de aquí a los 16 años mi padre me llevó a Boston, Massachusetts fue un cambio para mí muy drástico en ese entonces porque imagínate ya un muchacho de 16 años está grande experimentar ir a tierras lejanas como lo es Estados Unidos un idioma totalmente diferente fue un impacto en mi vida pero también aportó mucho ese viaje a Estados Unidos y le estoy sumamente agradecido a mi padre y a Estados Unidos por qué no por las oportunidades que me ha brindado pero dominicano aquí y en Pekín de pura selva sí mira a veces ese ese crossover que da la persona de irse a los Estados Unidos y y hacer vida allí muchas veces te cambia lo justo tú te fuiste con 16 años bueno lo de mi pueblo era el merengue la bachata en esa época era un género incipiente pero entonces tú decides hacer bachata sí mira yo yo hago música que sienta que independientemente de lo que esté pegado si yo me voy a pegar me voy a pegar con lo que es Pablo Argeni con mi esencia con mi música la bachata yo crecí escuchando bachata obviamente también crecí en un ambiente muy evangélico cristiano o sea que no podía tener la bachata de Raulín esa gente o Anthony Santos a todo que edad tenía que irme contidito a escucharla Juan Luis Guerra imagínate son gente que me han influenciado bastante en lo que musicalmente se refiere pero pero también vengo de una creencia muy cristiana de valores cristianos y eso siempre también lo llevo conmigo la bachata porque la siento porque es de mi país y independientemente de ser dominicano es un género que ya actualmente está muy internacionalizado gracias precisamente a Juan Luis Guerra Romeo Santos hay que decirlo también Prince Royce y esas personas de verdad han influenciado mi carrera bastante y fuera de eso la bachata yo soy bachatero yo he cantado otras cosas en el género de urbano he hecho música urbana balada pero la bachata es lo mismo o sea tú has hecho los intentos ¿has pasado por otras agrupaciones? ¿te recordamos de otro lugar? realmente no nunca he estado en una agrupación si tuve una que otras ofertas pero siempre he sido solista donde me di a conocer a nivel ya internacional fue a través de este reality de la cadena Telemundo yo soy el artista en el 2015 y ahí ya me lanzó a nivel internacional y desde entonces me he parado no ha sido fácil el camino porque tampoco me quiero proyectar como millenario o una persona que está firmada con un record label mayor como una zona y como Universo pero para eso se está trabajando y vienen cositas muy importantes que probablemente una de esas compañías ya me tengan en la mirilla pero me gusta ser real me gusta ser yo auténtico esta es la persona que usted en dos años cinco años van a ver me gusta ser real el público que se enamore de Pablo Argeni se va a enamorar y le va a gustar lo que yo soy las tentaciones del mundo de la música las mujeres los buenos vehículos la buena vida ¿cómo maneja un artista que está radicado en los Estados Unidos todas esas tentaciones que están ahí? mira y gracias por la pregunta basado en mis inicios la educación que a mí se me dio aquí en Dominicana desde pequeño hasta los 16 años todavía la llevo conmigo entonces basado en esos principios creo que que aún alcance la popularidad más grande del mundo creo que mantendré mis pies puestos sobre la tierra es difícil no te voy a decir que no de repente llenarse de los ojos y quererte comprar el carro de un último modelo o verla o querer estar con la chica que está de moda ¿me entiendes? o la modelo ¿quién no? somos somos carnales ¿me entiendes? pero si uno lleva bien dentro encargado en su corazón los principios los valores con los que uno creció uno puede manejar esa situación sin tenerse que descarrilar por el camino equivocado bien Pablo tú tienes el físico y ya pasaste por ser el mundo tú eres un talento que salió desde el mundo ¿te han ofrecido participar en alguna serie o alguna novela película? sí de hecho lo tengo que decir porque eso se quedó y bueno pero eso fue así aquí mismo me ofrecieron el casting para hacer la vida de Fernando Villalona ok de la mano de René Brea René no sé qué pasó ahí él sabe él sabe qué pasó y pues audicioné según todo iba muy bien y de repente pausaron el proyecto y hasta entonces no he escuchado qué ha pasado pero sé que tuvo que tuvo que está bien pausado el proyecto sí entonces esa fue una de las oportunidades que se me ofreció también tuve pequeña participación en series en Estados Unidos pero no quiero enfocarme en eso mi dedicación completa es hacer música para todos ustedes bien los colores de tu música ya fuera de récord hablábamos de que te gusta incluirle violín a la bachata y de hecho sé que hay algunas de tus producciones que tienen ese elemento ¿cuáles son los elementos diferentes que tú le ofreces a tu música? sí mira yo soy una persona o un artista súper exigente conmigo mismo en ocasiones me ha complicado la cosa pero por lo general me ha beneficiado más que lo que me ha complicado porque eso quiere decir que el producto que usted va a escuchar de mí es un producto 100% dedicado o sea con entrega total para darle lo mejor a usted entonces yo estoy envuelto desde el inicio de la creación de la canción hasta lo que es el mix hasta lo que es la filmación del video que están viendo en su pantalla mi equipo de trabajo siempre me dice pero Pablo tú no ves que eso está bien y yo siempre como que vivo buscando no pero podemos mejorar esto creo como dicen por ahí que es psicosis de los artistas y lo que me acabas de preguntar a mí me gusta hacer fusiones de diferentes cosas me gusta porque yo creo que la música es un universo infinito de posibilidades y por qué no fusionar otros elementos la bachata con un violín la bachata con una buena guitarra española eso soy yo a mí me gusta lo que sale de mi corazón en el momento eso lo hago en mi bachata va a encontrar primordialmente obviamente no puede faltar la guitarra con ese piquete dominicano eso tiene que ir el requinto ese requinto tiene que ir sí o sí pero me gusta explorar otras culturas y conectar y ver que se da en este caso celo como pueden escuchar no tiene violines pero tiene ese sentimiento ese sentimiento de balada muy sensual pero muy romántico a la vez entonces mi bachata no son tu típica bachata pero son bachata al fin con sentimiento y creada con mucho amor a mí me encantaría yo siempre estoy disponible y realmente abierto a las posibilidades y si el maestro Juan Luis Guerra ya lo he dicho en varios programas se decide a untarse conmigo con quien sea realmente no con quien sea porque como te dije soy muy exigente con el producto que le voy a dar a ustedes y no porque menosprecie a nadie sino porque quiero asegurarme que lo que le lleve a ustedes sea lo que ustedes están esperando para mí Juan Luis Guerra es el estándar lo digo Romeo Santo pero realmente Fran Reyes me encanta la música Raúl Rodríguez o sea no tengo algo ahora mismo una colaboración pautada aunque sí se está trabajando en una colaboración no necesariamente en el género de la bachata con artista internacional como vuelvo y le digo hay cosas que se están cocinando que más adelante le podré contar bueno tus redes sociales claro tus redes sociales y los contactos la gente puede verte en las plataformas digitales si me pueden conseguir en todas las redes sociales arroba Pablo Argenis Instagram Facebook ustedes saben estoy en todas partes disponible y accesible para todos ustedes y pueden disfrutar de este video y todos mis videos musicales en mi canal oficial de YouTube arroba Pablo Argenis denle su like su comentario y si no le gusta también denle su ustedes saben su dislike pero vayan Pablo la pandemia ¿cómo afectó a tu a tu trabajo? ¿cómo cómo cómo fue esa transición para tú volver a los escenarios? sí detuvo un poco el proceso de que la música se siguiera rodando pero no creo que me paró en su totalidad porque desde mi casa pude elaborar este video y canción que se llama La Hora Cero una canción que hice en plena pandemia desde mi habitación se llamó el C ahí grabamos todo desde mi casa estaba pensado tenía pensado ir a grabar el video oficial de una canción que se llama Droga no es droga eso es sentido figurado pero este video y la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales estaba supuesto ir a Colombia también a grabar el video y cae la pandemia tuvimos que pausar todo y es entonces cuando salgo con La Hora Cero grabado desde mi casa Pablo ¿usted te enamoraba? por el momento no pero sí sí lo estaba no porque te veo que va mucho a Colombia y a veces cuando no entras mucho a una casa ¿por qué le gusta algo? oye las colombianas tienen lo suyo tienen lo suyo o sea esa dominicana también no pero espérate no me caliente yo iba para ahí yo bailar colombianas tienen lo suyo pero la dominicana es el toque de que bueno bueno señores estamos con Pablo Argenia una conversación muy especial el disco que estamos emocionando ¿cómo van los números de ese disco y cuáles son las proyecciones? sí realmente la canción está siendo muy aceptada por todos ustedes gracias gracias República Dominicana Centroamérica todo el Caribe por brindarme ese apoyo el video va muy bien gracias a Dios y esta es la primera canción de un LP de seis temas que voy a lanzar ya la próxima sale muy pronto pero me quiero disfrutar cada canción o sea al máximo no me quiero pasar a la otra sin darle su amorcito a cada una de ellas bueno Pablo vamos a hacer una cosa tú vas a iniciar la interpretación de la canción y luego el señor director nos vamos a tirar el video y así nos vamos a la pausa y terminamos con Pablo Argenia y señores un talento dominicano que se destaca en los Estados Unidos y en Sudamérica y que está aquí en la República Dominicana compartiendo con nosotros también ese talento y esa alegría que lo caracteriza gracias dice gracias 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 la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com gente rd.com